¿Qué tal amigos de Ritmovisión? Bienvenidos a su casa, a su canal. Ahora estamos en Rusia, imagínense. ¿Estamos con el amigo? Hola, yo soy Piotr Nemelitsky. ¿Y estás a punto de enseñarnos una que se llama Matryoshka? Una Matryoshka. La Matryoshka es típica, te enseñé a Rusia, dentro de una hay otra. Representa a la familia y son de buena suerte tener una para el hogar. Así la casa nunca se queda sola. ¡Wow! ¿Ya vieron? Está increíble. ¿Y qué más podemos encontrar en Rusia, aparte de su gran corazón que tienen para el frío? Tenemos huevos faverse, el famoso joyero ruso. Ahí están los chiquitos, los grandes. Tenemos Matryoshka miniatura de 10 piezas. Tenemos llaveros, tenemos prendedores, tenemos gorros para el frío. Tenemos muchísimas, muchísimas cosas. ¿Y fútbol por lo que estoy viendo? Así es, el próximo año es el mundial de Rusia.